Hola, soy el Dr. David Ramírez de Costa Rica, esta vez para invitarles al segundo congreso internacional acerca de psicología jurídica y derecho penal a realizarse los días del 25, 26 y 27 de octubre de 2023. Yo participaré con una conferencia virtual en el tema hijos de padres divorciados necesitan y merecen una familia armoniosa y funcional. Les esperamos, el tema que vamos a debatir son las nuevas tendencias desde la psicología jurídica, forense, criminológica y victimológica. Les esperamos a todos.